El mejor equipo del mundo. Amarillo ahora para Javi García. Y ahora el Barça que tiene que certificar esto ganando en Londres. Consiguiendo el pase a Roma porque lo merece. Porque lo merece. Se produce un cambio en el título por Barcelona. Entre ahora con el 2-28. Busquets y se retira con el 4-4. Se va Touré.